La Secretaría de Salud Municipal y Departamental continúan desplegando acciones conjuntas contra el dengue. A la fecha en Valledupar se han reportado 647 casos, siendo la comuna 4 la más afectada con 32 casos. Este es un trabajo mancomunado entre toda la institucionalidad y la comunidad. Pero lo primero que tenemos que dejar claro es que el dengue mata. Del dengue se muere la gente, niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Por eso es importante que la comunidad se comprometa a erradicar los criaderos de mosquitos. La solución no es la fumigación, la solución está en que el mosquito no nazca, no crezca y por eso tenemos que erradicar los criaderos, eliminando los inservibles, eliminando los potes en los patios de nuestros hogares. Es fundamental el compromiso y nosotros como institucionalidad apoyamos todas las acciones que vayan en pro de la erradicación del dengue. Así podemos cortarle nosotros la sala al dengue. El equipo de Secretaría Local de Salud está llegando directamente a los barrios, haciendo educación, control larvario y control químico, pero se hace necesario el compromiso de las comunidades, con el objetivo que esta enfermedad prevenible no siga cobrando más vidas en el municipio. Las instituciones adelantan control químico en altos de pimienta a 450 años y este viernes 5 de agosto se tomarán los barrios los fundadores, donde se registran siete casos confirmados de dengue. Lo principal es la fiebre y los dolores reticulares, las mialgias musculares, en el caso de dengue, pero lo primero que es acudir, si usted acude por fiebre, por dolor, está un médico a la mano, hay que estar de cerca del médico. Pues, indudablemente, la forma en que evoluciona la enfermedad en el cuerpo humano, lo lleva a una deshidratación rápida, que es lo que conduce a que se vaya complicando el paciente. La hidratación es fundamental. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.